hola me llamo alejandro soy argentino italiano hace 15 años que vivo en italia vivo en la región de lombardía la más golpeada en italia por el coronavirus y amigos y parientes me pidieron que hiciera un vídeo un poco explicando estas cosas de este COVID 19 y así podían mentalizarse mejor porque veo que están haciendo un poco mal o bastante mal las cosas allá digamos para empezar que hay varias cosas para decir para empezar el de lo que quiero hablar en este vídeo es de que la casa es el lugar más seguro cuando se dice quédate en casa hay que hacer que casa sea el lugar más seguro súper seguro mega seguro extra seguro esto significa limpio lo único que puede hacer que el virus muera es la limpieza la higiene entonces por empezar cada vez que entras en casa tenés que lavarte el calzado cambiarte el calzado apenas pasa la puerta te haces dos pasos adentro de casa y el calzado tuyo no tiene que pasar de ahí porque también se te puede pegar en el calzado se te puede quedar ahí como hacen en los hospitales que ellos tienen un calzado para afuera del hospital los enfermeros médicos etcétera y otro calzado adentro del hospital para no traer las cosas de afuera adentro así que casa es lo mismo tiene que ser súper higiénico si sé que te puede parecer una exageración porque seguramente no estás acostumbrado a esto pero con que entres en casa y te metas una chancleta pantufla cualquier cosa vieja o quieras andar en medias o descalzo va bien la cosa que no andes con el calzado dentro de casa esto significa también que si vos llegas a casa no importa de dónde venís no importa si fuiste a lo del vecino si fuiste a 10 kilómetros cuando entras en casa tenés que seguir así hacerlo no ir hasta la cocina no ir hasta tu habitación y después volvés y te cambias el calzado porque ella contaminaste la casa y dije si contaminaste la casa lo importante es llegaste cambiaste el calzado primera cosa después lavarte las manos cuando te lavas las manos ya habrá visto 100 vídeos de cómo hacer que hay que hacer así y así lavarse todo la pregunta que a mí me vino obviamente es y entonces cómo me lavé toda toda la vida las manos servió a poco y bueno sí sí bueno la sabe un poco tarde a mis 41 años me di cuenta que no me lavaba las manos como tenía que lavarme sobre esto también te voy a decir importa solo lavarse así las manos tipo 20 segundos con toda la técnica cuando entras en casa una vez que ya estás en casa listo si te ensuciaste con marmelada las manos y te ensuciaste qué sé yo con algún líquido ya está no tenés que ir a lavarte 30 segundos las manos te la lavas rápido como hiciste siempre listo tampoco entrar en la paranoia entonces cambiarse el calzado lavarse bien las manos los guantes que usaste afuera en la mascarilla también quedan en la puerta si logras tener tantas máscaras como fueran necesarias para hacer monobuso que la podés tirar mejor pero si no la dejas ahí en la puerta de la casa si la querés volver a usar si la llevas a la mesa de la cocina no que la llevas a la mesa del comedor o auto habitación porque seguís llevando el virus ahí adentro entonces todo tiene que quedar en la puerta de la casa hacer con una especie de zona pequeña y donde por donde el virus tiene que quedar cuando se las compras que después voy a explicar cómo se hacen las compras los consejos que se pueden mandar cuando se las compras al entrar en casa tener cuidado porque ahí también puede venir el maldito virus entonces compras la todos los productos que vos quieras y lo que hayas hecho puede que no sean compras que sean sobres revistas lo que entra en casa tiene que limpiarse a inmediatamente lo higienizar allá tienen que acá es muy difícil de conseguir el alcohol de 96 grados que es excelente porque tiene que ser un alcohol de al menos 70 grados acá se consigue fácil el de 40 grados que no sirve el de 96 grados es súper útil le pasas un trapito con ese alcohol a las cosas que compraste o lo que trajiste y listo ya las higienizaste así que estos son los consejos para mantener la casa súper limpia súper segura si entra alguna visita cosa que no tiene que suceder nunca que entre alguna persona que no es de la casa no tiene que suceder nunca que se higienice que se quita el calzado en la puerta que se lave las manos si no quiere sacar las patadas que directamente no entre la casa tiene que ser el lugar más seguro más higiénico es el único lugar que te puede proteger porque para cuando llegues al hospital ya va a ser tarde y no estoy exagerando cuando te llevan al hospital ya hay para entubarte para meterte el tubo de respirador artificial no creo que quieras eso saludo